¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo otro vídeo de las traducciones de los contenidos de los vídeos de YouTube. Hoy vamos a tratar los subtítulos. Vamos a poder traducir a más de 100 idiomas los subtítulos de nuestros vídeos en YouTube. Mirad lo que he dicho. Esto es increíble. Si no habéis visto los otros vídeos anteriores de cómo traducir los contenidos, como los títulos y el contenido de la caja de YouTube, eso os dejo el vídeo aquí arriba para que podáis ir directamente a ese vídeo y podáis aprovechar toda esta lista de reproducción sobre esta magnífica herramienta que es Lingo Blaster 2. Bueno, sin más, venga, vamos a ver cómo se traducen los subtítulos. ¡Vamos allá! La otra parte de la herramienta que más utilizo es el subtitulador. ¿Qué significa? Pues que vamos a traducir este mismo vídeo, también los subtítulos, a los mismos idiomas. De forma que la persona que localice este vídeo no solamente lo va a encontrar, sino que además vas a aportarle el valor de ese vídeo enseñándole un truco o enseñándole lo que quieras enseñar con los subtítulos en su idioma. ¿Te imaginas que alguien que encuentra tu vídeo en China o en Japón pueda encima tener los subtítulos como cuando vemos las series japonesas nosotros? ¿Que lo vemos con subtítulos? Pues esto es lo mismo. La gente cuando ya tiene unos subtítulos se queda a verlo porque realmente le vas a solucionar un problema que no ha encontrado en otro lado. Es alucinante, chicos. Así que venga, vamos al siguiente paso. ¡Subtitulador! Bien, en esta parte el proceso es muy, muy similar al que hemos hecho antes. Lo primero que tenemos es varios pasos que hacer y lo que hay que hacer es localizar el vídeo que ya hemos traducido antes. Vamos a por él. Vuelvo a escribir las palabras. Como veis, aquí ya me indica que está traducido, pero me faltan los subtítulos. Perfecto, eso es increíble porque así puedo tener un control de qué vídeos le falta una cosa u otra. Bien, marco el vídeo, lo cual ya tengo el primer punto. Le doy al siguiente. Mismo proceso que la otra vez. El origen. Español. Y ahora volvemos a meter los mismos idiomas que antes. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Corto el vídeo y lo pongo. Vuelvo a meter los 10 idiomas que hemos metido antes para que sean iguales y vamos a darle al siguiente punto. Bien, esta parte cambia la diferencia en cuanto al paso anterior y es que a los minutos de haber subido un vídeo a YouTube, no sé, son 4 o 5 minutos aproximadamente o 10 minutos, ya YouTube además nos genera lo que son los subtítulos automáticos. Subtitulado automáticos. O sea, coge toda nuestra voz y la pasa directamente a subtítulos en el idioma que él detecta, en este caso español. Bien, entonces le damos a este botón para que cargue automáticamente, verá los subtítulos. ¿Para qué los carga aquí? Porque al igual que ha pasado con los idiomas, en este punto, aparte de cargar todo lo que hablamos en el vídeo, también podemos modificar algo que veamos que está mal. Si hay algo, por ejemplo, o tienes un nombre que pueda equivocarse con otra herramienta o con otra cosa, entonces podemos modificarlo. Pero bueno, en este caso y en lo normal en estos casos es que no hace falta estar retocando nada. Simplemente le damos al siguiente botón. Y ya está chicos, mirad lo que está pasando. Automáticamente, a 10 idiomas, una traducción de los subtítulos de tu vídeo a 10 idiomas. Ya os digo, es increíble. Es algo que como un amigo mío, cuando yo vi su vídeo, dije, es que es de ser tonto no hacer esto. Es increíble. Porque mirad lo que pasa. Mirad lo que pasa. Es que se van a traducir a 10 idiomas. Además, ¿sabéis esto el potencial que tiene? ¿Sabéis esto a cuánta gente va a llegar y cuánta gente va a ver los vídeos? Es increíble. Ya os digo, os dejo el enlace abajo para que vayáis a esta fantástica herramienta. Porque la verdad es que con esto es increíble. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer la demostración de verlo en otro idioma, para que veáis cómo se ve todo el contenido de esto en otro idioma. Y además, quiero que sepáis que hay otra fantástica herramienta increíble que la voy a hacer ahora en otro vídeo. Pero no entra todo en el mismo vídeo. La otra herramienta es fantástica. Es otra herramienta secreta que vamos a poder tener el contenido del vídeo, el título y las etiquetas después de haber analizado a toda la competencia. Es increíble. Os da el trabajo ya hecho. Lo vais a ver en otro vídeo. Bien, ahora cuando terminen todos los circulitos, lo vamos a guardar. Y vamos a hacer la comprobación. Bien, pues ya han terminado todas las banderitas. Y como veis, aquí salen los resultados de cómo quedan los subtítulos en los diferentes idiomas. ¡Ja! ¡Algo mágico! Pues nada, si le damos aquí... Como veis, y en tiempo real, la herramienta está grabando todo en nuestro vídeo de YouTube. ¡Perfecto! Ya está todo listo, chicos. Este vídeo ya está todo listo. En otros vídeos os enseñaré otra herramienta que hay aquí también para ranquerizar más, para poderlo poner en los resultados de Google. Pero vais a ver una cosa alucinante, chicos. Mirad que quiero que veáis ahora mismo lo que acabo de hacer en el día y la hora que tenéis aquí arriba, ¿vale? A ver, ¿se ve? Ahora. El día y la hora. Aquí tenéis el día y la hora de cuando he hecho esto. Y en tiempo real, sin cortar el vídeo, me voy a ir a otra ventana. Aquí estoy. Mirad que sigo el mismo día y la misma hora. Y lo que he hecho ha sido traducir el vídeo de cómo sincronizar el iPhone con Catalina, ¿vale? Entonces, lo he traducido, en este caso, al inglés. Lo he copiado, ¿vale? Me vengo a una ventana de YouTube. Directamente, como veis, seguimos estando el mismo día a la misma hora, ¿vale? Han pasado simplemente unos minutos. Y ahora lo que es aquí en el buscador, que estoy sin conectar, lo cual es como una ventana de incógnito en otro navegador. Le voy a dar a pegar. Y le doy al Enter. Mirad lo que he puesto. Auto Synchronization, o como se llame, iPhone in Catalina. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si alguien busca esto, ¿vale? Si alguien busca esto, mirad lo que ocurre. No aparezco, no aparezco, pero mirad si bajo. Oh, Dios mío. Si estoy en las primeras, en las primeros puestos. Ahora, esto se ve en español, pero mirad, él lo ha cogido en inglés. Ahora, ¿qué pasa? Que esto, si alguien lo busca en inglés, además, está en inglés. Vamos a mirar si podemos ponerlo en inglés. Bien. Me he logueado porque al final no lo puedo poner en inglés si no tengo una cuenta. Así que habréis notado un corte, ¿vale? Pero seguimos estando el mismo día y unos minutos más tarde. Bien. Ahora, ¿por qué os digo lo de los minutos? Insisto. Pues porque se acaba de posicionar en tiempo real. O sea, se acaba de posicionar solo con cambiar las etiquetas y ya estoy posicionado para eso. Mirad. Si yo ahora mismo aquí elijo el idioma. Idioma español. Lo vamos a cambiar. English. English USA. Bien. Y mirad lo que ha ocurrido, chicos. El vídeo ahora pone How Synchronizing iPhone Pad. O sea, mirad. Qué chulada. Vamos a mirar qué más pone. Si vamos aquí a ver la descripción. Mirad. Totalmente en inglés. Perfecto. Y ahora vamos a ver, a escucharme. Voy a darle al play. Voy a quitar la publicidad. Mirad, mirad qué chulo. Bien. Ya lo voy a parar. Como veis, esto es una pasada. Poder tener vuestros vídeos directamente traducidos a 10 idiomas importantes del planeta es algo que no lo podéis perder. Bien. Pues esto es lo que os iba a contar. Pero aquí tengo dos herramientas. Os digo que os paséis por aquí y veáis este vídeo. Que vais a ver más información. Y os voy a contar mucho más sobre estas herramientas. Y la otra que os tengo que hacer un vídeo especial. Recordaros. Abajo está el enlace. Y seguramente que ahora cuando acabe el vídeo os ponga otro enlace directamente a esta página. ¿Pero no te has suscrito todavía? Suscríbete al canal y aquí tienes el enlace directo hacia esta herramienta fantástica. Por si no ha sido ya. Y además aquí te dejo el siguiente vídeo. Que va a ser este tan chulo. Venga. Hasta luego amigo.